...especialmente con los sitios tolosos que hemos encontrado, que nos parece bien revisarlos, acudarlos en el contexto legal e iniciar una serie de trabajos para revisar si realmente procede el asunto de la alerta. Vamos a hacerlo con calmas impresiones, ha pasado ya también la Semana Santa, que creo que no era el momento adecuado para alertar sobre la violencia contra las mujeres. Lo haremos con sentido de responsabilidad, no solamente de otros, sino con datos, con cifras, con indicadores. Vamos a tratar de hacerlo, por supuesto, en esta ruta que hemos reafirmado hace un momento en este evento por la presencia de muchas mujeres y defender, por supuesto, su integridad. Las mujeres representan más del 50% en todos los aspectos, son mayoría como seres humanos. Y valió la pena recordar también que José María Morelos, aquí en su artículo 17, en aquel entonces, hace 203 años, se refirió a la igualdad. Entonces yo creo que reafirmar la igualdad, el ánimo, por supuesto, de respeto a las mujeres y por supuesto de cuidarles más. Sin embargo, por lo hecho en Acapulco, lamentable, ¿no? Lo de este muchacho. Bueno, he mencionado también al canadiense y yo le pedí al fiscal, y esto me interesa mucho que se vea con una gran contundencia, que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance en términos legales, para que el canadiense que causó un gran revuelo con unas actitudes inmorales e ilegales, pueda ser castigado con todo el rigor de la ley. Y lo mismo he hecho con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, para que a través del juzgado correspondiente analicen perfectamente y sean contundentes en su resolución. Y que no salga libre, que esté preso, digamos. Yo creo que hay que aplicarle todo el peso a la ley. Porque además hay que hacer eco, hay que hacer eco de la exigencia social. Y eso no lo podemos observar ya. Muchas gracias.